¿Y esto? ¿Qué pasó? ¿Cortaron los servicios? Veré otro canal Sigue igual, voy a revisar Ah, ¿no hay internet? Las personas sordas pueden llamar por medio del centro de relevo a sus proveedores de servicios de internet y televisión para reportar fallas y solicitar su respectivo mantenimiento, o también realizar trámites para exigir el mejoramiento de sus servicios. En el 2021, muchas personas sordas en Colombia accedieron a los servicios del centro de relevo para realizar este tipo de llamadas. Observa. Muchas personas sordas tuvieron derecho a la accesibilidad.